Buenas tardes compañeros, hasta ahora nos encontramos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda donde ha generado una noticia bastante preocupante, la cual ha presentado una mortadante peces esto en los ríos Cuantapado y Batero en el municipio de Quinchía pero que sea el mismo director de la corporación quien hable acerca de esta denuncia tan importante y tan grave que se está presentando en este momento, director cuéntanos un poco acerca de esto Bueno efectivamente fuimos enterados de la situación que se venía presentando en el río Cuantapado y estuvimos allá, al verificar la operación de las minas de Corpoare y el Alacrán encontramos que el manejo de vertimientos estaba inadecuado vimos una cantidad importante de peces muertos, ya tomamos las muestras ya lo estamos trasladando a los laboratorios respectivos para los análisis que nos determinen si la muerte de los peces se produjo por cualquiera de las tres condicionantes que puede ser hipoxia, falta de oxígeno, envenenamiento por presencia de mercurio o de cianuro paramos la operación de esas empresas, empezamos la investigación, la averiguación el sancionatorio ambiental y vamos a compulsarle copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine la culpa y la responsabilidad de los operadores de estas empresas en esos sitios Director, de pronto, ¿qué va a hacer en este momento si se resulta que las investigaciones dan como resultado que estas empresas son las culpables de esta mortandad de peces? Pues lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la autoridad ambiental es retirarles los permisos ambientales, sellar esas empresas hasta que ajusten, entregarle a los organismos respectivos lo que tiene que ver a la Fiscalía General para que empiecen los sancionatorios jurídicos en el caso de vista de la corporación pues entraron en el sancionatorio ambiental con sus multas, sus planes de contingencia no operaron y también ya le informamos a la agencia minera para que revise si esos títulos mineros pueden seguir manos en ellos, creemos que ahí están haciendo uso inadecuado de los recursos naturales y están colocando en alto riesgo la vida y la biota de estos ríos aferentes a esas minas. ¿Se habrá dado alguna visita aproximadamente por parte de la corporación? En tres días siguientes de haberles indicado el protocolo de cierre de la mina vamos a ir a verificar que efectivamente se haya hecho eso y vamos a ir acompañados de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, le agradecemos al director de la corporación por ampliar un poco más esta preocupante situación en el municipio de Quinchia, acá seguiremos pendientes de esta información. Volvemos a estudio con más información. Jessica Paola Barnett, TVA Noticias.